Las relaciones públicas son diversas actividades comunicacionales que permiten interactuar con diversos públicos de interés. Su impacto es estratégico de suma importancia para los intereses institucionales, permitiendo proyectar y organizar los esfuerzos conjuntos con resultados sinérgicos y positivos. ¿Para qué sirven las relaciones públicas? Antes de responder esta pregunta, voy a poner un videito. Para José, los veranos en Pimentel, su ciudad natal, deben haber sido de una alegría indescritible. Dicen que caminaba por toda la playa para recoger conchitas para su colección. En los días en que hacía mucho viento, volaba cometa y le encantaba ir con sus hermanos hasta el final del clásico muelle a tirarse clavados. Quizás en ese día haya visto a una ave revolotear sobre su cabeza, hacer piruetas y planear. Y esa imagen se le ha quedado grabada hasta llegar a su vocación. Una vocación por la que finalmente dio su vida. José es uno de los héroes más incomprendidos y menos estudiados de nuestra historia. José Abelardo Quiñones González nació aquí en Pimentel. Hagamos un recorrido por su biografía y empieza aquí, en el norte del Perú. Cada rama militar tiene a su propio héroe en el Perú. Y José Abelardo Quiñones González es el más contemporáneo de ellos. Y a pesar de eso, tanto su hazaña como su biografía son menos conocidas que las de sus pares heroicos de la Marina y el Ejército. Escuchamos al líder hoy en día de lo que es la influencia en opiniones de históricos. Gonzalo Torres del Pino habla sobre un punto que hoy en día tiene que trabajar bastante en ustedes o también el lazo extendido para compartir esto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo sobre Quiñones? Que era el menos difundido, ¿verdad? Y eso es verdaderamente algo en el que nosotros debemos trabajar. Uno de los íconos de la institución es su héroe. Y su héroe va a significar muchas veces el soporte de lo que nosotros vamos a buscar posicionar en otras ventanas, en otras instituciones, en otras organizaciones que lo que van a hacer es ayudarnos a implementar y fortalecer la imagen de nuestro héroe. Entonces, en este mundo solo hay una cosa que el hombre jamás podrá producir en siempre, que son producir ideas, ¿cierto? En busca de una creatividad permanente y constante. A la vuelta de la esquina fue una idea que nació en la dirección de información y que tuvimos la oportunidad de conocer a estos señores un año antes de su producción, diciéndoles más o menos cuáles eran las bondades de la institución y de su héroe. Y no la conocían. Increíblemente no la conocían. Nosotros les habíamos dicho prácticamente todo lo que nosotros podíamos ofrecer a este programa y no lo consideraban. Muy bien, pasó el tiempo y nosotros insistimos. Hicimos ese trabajo de tocar las puertas a otras instituciones vendiendo nuestro producto. Y en algún momento, creo que es el que se repete a veces episodio de la vida, fue el momento oportuno en que dieron un vistazo a lo que nosotros éramos y generamos un interés. Y fue así que después de un año de trabajar en ese tipo de acercamiento, con el Club TV Canal 6, decide conocer la Fuerza Aérea Primero con un proyecto institucional, Fuerza Aérea del Perú, y les quedó tan corto y les gustó tanto que continuaron con lo que era Quiñones. Estos dos programas significaron ventanas al extranjero, porque de verdad el cable mágico se ve más en el extranjero que acá, con ese tipo de productos. Y significaron cerca de medio millón de dólares en lo que es la imagen institucional para la Fuerza Aérea del Perú y el posicionamiento de nuestro héroe. Ahora, ¿eso de dónde nació? De la creatividad o de la idea de que alguien se lo crea. Esa idea la fuimos mejorando, la fuimos construyendo, la hicimos viable y finalmente se convirtió en un proyecto institucional, un hecho que realmente nos gustó muchísimo. La dirección de información podemos encontrar en los especiales, no lo van a encontrar en YouTube, porque pertenecen a la fuente oficial del canal, no lo comparto. Entonces, sin embargo, lo que ha hecho ese programa con nosotros es posicionarnos dentro de lo que ellos han generado, un interés específico con nosotros. Después de eso, hablando con el productor, se le ha venido a la mente también a hacer otros especiales en los cuales nosotros podemos sumar, como es Lima desde el aire y la fotografía aérea del Perú, con la que también trabajamos bastante. Para poder emprender todos estos conceptos sobre relaciones públicas, tenemos que crear un ambiente de trabajo que favorezca la producción de la mina. Podemos tener algunas ideas ahí, esos cinco puntos que yo recomiendo particularmente. Me gustaron el día que me lo presentaron. y a partir de ahí empezaron a suceder muchísimas ideas que nosotros vamos a poder potenciar a través de nuestro trabajo. El oficial de información que trabaja en cada una de las unidades recoge un montón de estos aspectos que hemos escuchado durante la mañana, pero tiene que tener algunas facilidades. Ustedes van a trabajar en una oficina de información. Esa oficina tiene que tener un ambiente, tiene que tener un mod, tiene que tener su normativa. ¿Ok? Algunas herramientas que les son importantes. Necesito una cámara fotográfica. No voy a esperar a llamar a la AENIA para que venga y me tome una foto. No. Necesito aprender a hacer un guión. Necesito tener conocimiento sobre lo que son ceremonias, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, ese tipo es cultura, es la que el oficial de información tiene que desarrollar y tiene que difundir y tiene que mejorar. Nosotros vamos a encontrar siempre a donde vamos un oficial de información. Este año les tocó hacer a ustedes. Quizás el otro año ya no. En sus nuevas unidades va a haber un oficial de información y pueden compartir con él sus experiencias en base a la cantidad de ejemplos que ha recibido el día de hoy. Muy bien. Las relaciones públicas lo que hace fortalecer básicamente en su esencia es crear oportunidades. Y crear oportunidades con otras instituciones que no son afín, que no son de interés. Por ejemplo, voy a mostrar acá algunas instituciones que nos han permitido ya posicionarnos de una mejor manera. En primer lugar está el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva ha hecho dos trabajos muy importantes con nosotros. El primero es la emisión del billete de 10 soles. Por si acaso existen 300 millones de billetes de 10 soles circulando por todo el Perú. Y cada billete tiene la imagen de quién? De Quiñón, ¿cierto? Entonces, llamémoslo así, es uno de los productos más importantes que tiene la institución. Muchas veces la población no lo reconoce al héroe, lo confunde, etc. O no le presta la atención. Pero sin embargo, lo que se ha logrado a través de este billete emitido y que todos tenemos, finalmente nos ayuda a que Quiñones sea conocido. Nosotros tenemos información que para el plan bicentenario, en Perú está a puertas de cumplir 200 años. Hay un temor de que ese billete sea suplantado por otra persona, por otro personaje nacional. Ya lo hicieron con Víctor Araya de la Torre, ahora han puesto Abraham Valdelomar y el de billete de 10 soles también. Entonces, nosotros queremos, a través de las relaciones públicas, mejorar esa situación para que el billete de 10 soles con la imagen de Quiñones perdure. También hemos hecho, con relación a los 100 años de Quiñones, una moneda de plata, que es de característica anonimática, es decir, de colección. Tenemos el Congreso de la República que nos abre muchísimas puertas o facilidades para que nosotros, de manera estratégica, podamos posicionarnos con algunos asuntos de interés. La Municipalidad de Sur. Alguna vez escuché a personas X que decían, la Marina es al Callao, el Ejército Cazachorrillos, o al RIMA, la FAPA que es. Sur, ¿verdad? Pero el surcano no lo siente así. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer en los próximos años es mejorar la relación con ellos, porque es nuestra primera sede, una base militar y así sucesivamente han sucedido muchos hechos importantes en Surpo. Podremos mencionar también que la FAPA estuvo antes que Surpo. La FAPA existía en 1919, Surpo aparece en 1924, somos los vecinos más viejos. El Banco de Comercio, que normalmente dentro de sus políticas de subvenciones siempre se apoya a la Fuerza Aérea. CERPOS en el Centenario también hizo una, dentro de su cultura filatélica, la emisión de una estampita con los 100 años de Quiñones, de vida, que nos está colaborando bastante en diferentes rubros económicos, funcionales, con lo que es la ayuda y la participación en la lucha sobre el narcotráfico. A la vuelta de la esquina, que es una ventana que se nos ha abierto la oportunidad de vender la historia telefónica del Perú, que de una u otra manera está convencida que a través de las Fuerzas Armadas va a encontrar también vertanas de apoyo hacia su responsabilidad social. La Biblioteca Nacional del Perú, poco a poco nos estamos insertando dentro de la gran cultura nacional con textos o con otro tipo de patrimonios que nosotros podamos contar para posicionarnos dentro de un estatus que nos permita tener o mejorar y fortalecer nuestro prestigio. Después de esto yo les voy a hablar un poquito sobre el tema de imagen y prestigio. Hemos puesto ahí un ejemplo de dos diarios, en primer lugar está el comercio y luego correo, que son ejemplos de los muchos que hay, e indécimos, que hoy en día hay una tendencia muy grande de trabajar con ellos de manera integrada por diferentes temas que se nos vienen y que son necesarios cumplir. Muchos hemos hablado sobre imagen, hemos hablado sobre reputación. La imagen, ayer he escuchado un concepto muy interesante, es la representación en un momento dado, gráficamente como una, que puede, tiene capacidad de generar una percepción, una crítica, una opinión, sea buena o sea mala. Sin embargo, la reputación es la sumatoria de esas imágenes y el estatus con el que se mantiene una institución en el tiempo. Eso, debido a un valor agregado, se convierte en prestigio. ¿Y el prestigio qué es? Es el nivel de competitividad que tiene una institución como otras que son sus pares. Es decir, nosotros, por llamarlo de manera de repente un poquito coloquial, tenemos una cierta competencia, tanto con el ejército como con la marina. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver nuestros problemas internos, empezamos a generar un ambiente en el que decimos que la competencia está entre nosotros y no con esas. La competencia está con esas instituciones, en todo lo que hacemos, estratégicamente, en nuestra camaradería, nuestro comportamiento, nuestra mística, el cohesionarnos, el hacernos ver que realmente somos aviadores militares y que somos únicos en nuestro género. Les quiero contar un ejemplo de los varios que voy a plantear sin ánimo de desprestigiar nada. Hace poco, el señor director de información me dispone que yo vaya al valero de la Unión, que ha sido inaugurado el día 27 de enero, el señor presidente. Yo fui de visita y desde que pisé la base naval me recibieron como de repente en una unidad FAP no lo hace. Me dio un poquito de envidio. Y quería mencionarlo porque es importante que ese sentimiento lo traslademos y mejorarlo nosotros. Señor oficial, bienvenido a bordo, pase usted. Venga por acá, por favor. Me trataron con muchísimo gusto, me dieron todas las facilidades. Inclusive me dijeron que el buque de Quiñones estaba al costado, que si yo deseaba podía visitarlo, etcétera, etcétera. Me permitieron tomar. Me trataron realmente muy bien y me sentí cómodo. Y no estoy hablando de una persona. Estoy hablando de todo el personal que estaba allá. Un trato realmente que debemos nosotros imitar y mejorar. Bueno, me llamó muchísimo la atención. Y eso podemos aplicarlo a nosotros también. Porque las relaciones públicas no se van a poder dar si es que nuestro nivel de educación y comportamiento no es integral. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo de lo que somos. Entonces las relaciones públicas a nosotros va a llegar conforme nosotros tratemos también a otras instituciones que muchas veces, como les mencionaba hace un rato, vamos a tener que nosotros ir a tocar la puerta para que nos conozcan, para buscar alianzas estratégicas o en otras cuando ellos nos buscan a nosotros por alguna necesidad. Entonces es de ida y vuelta. Y las relaciones públicas están en mantener de manera permanente ese tipo de comunicación. Podríamos llamar amistad, cámara de herida. Entonces, con estas instituciones, ¿qué voy a hacer yo? Fortalecer la imagen institucional de la fuerza aérea. En primer lugar, estamos hablando de una de las cosas más antiguas que tiene la institución y más importantes a la vez, que es la responsabilidad social. Responsabilidad social en diversas formas. Acciones cívicas, puentes aéreos, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades que producen una alta intensidad de sensibilidad social. Y es ahí donde nosotros tenemos que posicionarnos, en esa opinión social, porque es por ese lado donde nosotros vamos a generar mayores créditos. Tenemos ahí otras instituciones, había puesto el ejemplo. Miren lo que tenemos acá. Es el Castillo Rospiglioso. El Castillo Rospiglioso, para los que no conocen, es un patrimonio cultural arquitectónico medieval que es muy envidiado y codiciado por muchos. Que ya quisieran tener un castillo como patrimonio. Y nosotros no lo valoramos como debería ser. Estamos haciendo el esfuerzo para que se posicionen de una mejor manera. Desde hace cinco o seis años, las actividades sobre lo que son comunicaciones se han incrementado. Y se va a incrementar más. Y si nosotros no nos posicionamos bien, otros lo van a hacer. Y es ahí donde nosotros perdemos el sentido de oportunidad. Tenemos ahorita un gran, bueno, un sueño hecho realidad, que es el desarrollo de la industria, la coproducción de aeronaves, que tenemos que proyectar de una mejor manera. Porque ya tenemos esa capacidad. Porque ya el Perú está en ese nivel de tecnología y competencia para poder tener una presencia superior en la región. Tenemos el patrimonio de la fotografía aérea. Quien habla particularmente, que he tenido la oportunidad y las ganas también, de visitar muchísimos sitios y hablar muy bien de nuestra fotografía aérea. ¿Y sabe qué pasa? Que con un poquito más de creatividad, con un poquito más de esfuerzo, podemos lograr muchas cosas para explotar este enorme patrimonio. Que ustedes también tienen que ayudarnos a difundir. Porque esto no se trata de una persona que tenga ganas. Esto se trata de un conjunto, ya, un conjunto de miembros de una institución que quiera su institución y que quiere posicionarla bien. Y a partir de ese cariño van a nacer este tipo de cosas. Otra experiencia con la que me he cruzado es esta ley, es la ley 30.189, muy poco difundida. Y les quiero tocar un tema acá, una anécdota que en lo personal le conocí. La ley 30.189, de 9 de mayo del 2014, establece que la denominación del espacio aéreo nacional, marítimo, terrestre y sobre el territorio ocupado en la Antártida, se denomina el cielo de Quiñones. No se imaginan lo que hemos logrado con eso. Posicionar a la Fuerza Aérea como el nombre de nuestro héroe en una denominación de soberanía. Muchos todavía no le dan la importancia. Cuando estuvimos haciendo el trabajo de poder emprender todo el conducto regular que tiene esta ley, uno de los principales factores por la cual esta ley no había salido años anteriores, les soy sincero, era porque había intereses de otras instituciones, tanto comerciales como de la Marina de Guerra. No se me dirán, pero Mayor, ¿qué tiene que ver la Marina? Sí, sí tiene que ver. El almirante Jean Pietri recomienda al señor Alan García, presidente en esa época, que no debía tener esta denominación del espacio aéreo porque ellos querían llamarle el espacio aéreo de grau al espacio aéreo que comprende las 200 millas. Se canceló esta ley, año 2011. Esa anécdota no está publicada en ningún lado, es un secreto. Pero finalmente fue lo decisivo para que se tumbe en esta ley. Nosotros aprovechamos el homenaje por los 100 años del estuero y salió. ¿Cómo podemos aprovecharlo? De muchas formas. Muchos hemos hablado sobre el tema de esto que hemos tenido en la Haya, como delimitación marítima. Señores, no es marítima, es de soberanía nacional, porque también se ha ganado un espacio aéreo. Y nosotros no nos hemos posicionado para nada. Inclusive, nuestra institución, dentro de las debilidades que tenemos, no hemos tenido asesoramiento ni consulta sobre el derecho aéreo. Cosas estratégicas que deberíamos cuidar. Y así sucesivamente podría hablar de otras cosas que no es el escenario para decirlo públicamente de repente, pero que es importante que nosotros, a partir de ciertas experiencias, empecemos a cultivar, en cada una de sus unidades ustedes, van a encontrar muchísimas cosas que explotar. Muchísimas cosas. Una persona, un patrimonio, un momento, una conmemoración por algo, un efemeris, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no le damos el valor y no vamos a estar encariñados con de repente posicionarlo bien, no va a pasar nada y vamos a perder las oportunidades. Entonces, ya sabemos que el espacio aéreo del Perú se llama Quiñones. Y en todas las publicaciones que hace la Fuerza Aérea, el cielo de Quiñones, porque así se llama. Porque ese es el nombre que nosotros hemos luchado por posicionar a nuestro aéreo dentro del marco nacional. Y esto es permanente. Hemos escuchado muchísimas veces el mar de Graua. Y otras frases, de repente, muy conocidas periodísticamente, que son glosas, románticas, sí, son muy conocidas, pero no tienen una ley. Ya, el cielo de Quiñones es una ley. Y así se debe cuidar. Y nosotros estamos llamados a difundirlo y a protegerlo. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el protocolo militar. El protocolo militar es un tema de la cual muchos, muchos, no terminan de comprender realmente por lo que son actividades que tiene un antes, un durante y un después. Pero en el antes, se tiene que tener primero un conocimiento básico sobre las normas del protocolo. He enumerado algunas, que son importantes. En el decreto supremo número 5, establece el cuadro general de presidencias del Estado. Este decreto supremo viene amarrado del artículo 39 de la Constitución Política. En la Constitución Política, en el artículo 39, dispone la jerarquía de los funcionarios a nivel del Estado. Imagínense el tema de las ubicaciones y qué nivel está. Está en un artículo de la Constitución Política. Entonces, a partir de ahí, se disponen muchísimos detalles que nosotros con la experiencia poco a poco vamos a tener que aprender a conocer. En el decreto supremo 096, habla sobre ceremonial oficial y regional. Esto ya tiene que ver un poquito, vamos a decirlo así, la cultura que tenemos nosotros con respecto al ceremonial diplomático. Este documento es el que todos ustedes deben tener en sus oficinas. Deben leerlas, aprenderlas, interpretarlas, y si tienen dudas, consultarlas. Que es el Reglamento para las Fuerzas Armadas número 12-01, que se denomina el Ceremonial Terrestre y Protocolo Militar para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Yo he recibido muchísimas llamadas en las que me dicen, Mayor, disculpe, ¿qué honores le corresponden al Ministro de Defensa? Yo les digo, lee tu reglamento de las Fuerzas Armadas, C-01. No, pero llamándolo a usted más fácil. Miren el nivel de cultura que muchas veces nosotros hemos caído. Yo les puedo responder, fácil es. Pero si ustedes no lo leen, si ustedes no lo interpretan, si ustedes no lo aplican, no van a poder desarrollar doctrina. El Reglamento 12-01 establece todo el ceremonial conjunto que hacemos nosotros. Y lo mismo hace el Ejército y lo mismo hace la Marina. Porque es una disposición general. Muchas veces también me llaman diciéndome, disculpe, Mayor, ¿el más activo va a la derecha o va a la izquierda? Y lo peor de todo es que me llaman faltando cinco minutos. Y si sale mal, me echan la culpa a mí. Falta el profesionalismo del oficial de la información. El oficial de la información tiene que tener un conocimiento básico sobre este tipo de reglamentos. Son muy tediosos, son muy específicos, y hay que conocerlo. Si ustedes no tienen el conocimiento básico sobre eso, no van a poder asesorar a nadie. ¿Ok? Acá dice qué honores le corresponden al presidente, al ministro, al primer ministro, al comandante general, al comandante de la unidad. Todo. Hablábamos hace un rato sobre este tema que no le rindieron honores a este héroe, el CENEPA. ¿Sí, pues? Y si nosotros somos muy curiosos y nos ponemos a leer el reglamento de las Fuerzas Armadas, 12-01, no habla nada sobre los héroes. ¿Por qué? Porque la mayoría de héroes como que ya quedaron inscritos y se perdieron el tiempo, ya están completos. Una cosa así. Y no es así. Nosotros tuvimos la oportunidad en la década de los 2000 de tener tres técnicos que tenían ese grado honorífico. ¿Sabían eso? Antonio Belanderizu y yo, Carlos Rafa García y Armando Orozco Jai. Esos tres señores tenían la condecoración del Congreso de la República por acción de armas en la toma de Puerto Bolívar en el 41. Pero, ¿qué pasaba? Que eran tres personas o tres militares y no se les dio su lugar muchas veces porque estaban vivos. Porque nosotros normalmente reconocemos que estaban muertos. ¿Y cuándo sucedieron los problemas? ¿Dónde empezaron a morir? Fallecieron. Y nosotros también tuvimos un problema así. Tuvimos que tener esa amarga experiencia para nosotros restablecer los honores que le corresponden a un E. También nosotros debemos trabajar muchísimo en reconocer que los siete señores paradigmas defensores calificados de la patria Néstor Maldonado Mante Caballero Orrego etcétera, etcétera. Los siete son defensores calificados de la patria. No son nivel de héroe. Nosotros le decimos héroes por un tema sentimental. Pero vamos a luchar por lograr que estos señores tengan el sitial de héroes. Y les voy a decir algo muy importante. Yo conozco muy bien la ley con la que ha salido el capitán García Meritorio. Tuvo su momento de rofeo para lograr que sea héroe. Pero no no cubrió los requisitos como lo han cubierto nuestros sabiadores militares. No es nada de secreto con lo que estoy diciendo. Esto ha sido publicado en un libro el año pasado por la esposa en la cual ha manchado el nombre de la forzada. Y esto lo quiero compartir porque es una verdad. Entonces tiene que haber una posición institucional. ¿Y cómo vamos a defender institucionalmente esta verdad? A través de hechos. A través del conocimiento que nos ofrecen nuestros reglamentos. Porque héroe no es cualquiera. Muy bien. Las ordenanzas 190. En las ordenanzas 190 de la 1 a la 19 van a establecerse diversas actividades que siempre vas a tener que aplicar. ¿Qué dice la 191? Los actos oficiales de la institución. ¿Qué dice la 192? ¿No? Las ceremonias institucionales. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se establece? Si no las leen ¿cómo van a tener idea de qué se trata? Y así sucesivamente. Los reconocimientos de los comandos, el día de la Fuerza Aérea y esto es a nivel nacional y en nuestras agregadurías. Los reglamentos de la condecoración. Es un gran misterio tocar el tema de las condecoraciones en la mayoría de unidades porque como no leen sus reglamentos tienen el más mínimo criterio de cómo se aplica, cómo se hace respetar y cómo nosotros tenemos que rendirle tributo a esas actividades tan importantes de estímulo para el personal. Muy bien, tenemos la condecoración Quiñones, la condecoración Cruz Peruana del Mérido Aeronáutico y la condecoración Meda y al Mérido Mayor General FAP Armando Rebrero Iglesias. Asimismo, también cumplimos diversas disposiciones específicas del Ministerio de Defensa los cuales se van a retribuir de manera homogénea entre los Institutos Armados. Puntos importantes para la oficina de la información. En primer lugar, capacitarse y contar con los conocimientos básicos así como la organización de la oficina de la información con la documentación necesaria, lo que les había mencionado hace un momento. Luego, preparar, realizar y ejecutar y conducir las ceremonias internas dentro de su unidad. ¿Verdad? Muchos de ustedes, ya tengo creo que un poquito más de nueve años en este rubro de protocolo, nueve años, no me lo han contado, los he vivido, la mayoría de oficiales de información quieren que la dinía o la barba les haga su ceremonia. ¿Para qué está el oficial de información? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dicen las ordenanzas? ¿Qué dice la norma de actividad? Claro, como no lo lee, como los siete incapazes, no tienen esa perspectiva de poder sentirse seguros más fáciles que lo hagan otros. No debe ser así. Luego, responsabilizarse en las tareas de documentación y en las tareas de corporal química y fotográfica así como la implementación del área de las exposiciones. A mí me dio muchísimo gusto el año pasado cuando fuimos al grupo de la área 42 a hacer el entrega oficial de las aeronaves muy monta. Todo el planteamiento y todas las ordenaciones con aspectos de ceremonia lo habíamos hecho desde Lima, pero cuando nos fuimos a Ciencias de Tito encontramos una oficina con computadoras había dos personas un oficial y técnico técnico hacia la obra de la zona de la tierra y cuando yo me preguntaba ¿qué había hecho? Me había enseñado sus tarjetitas, me había enseñado sus artigos, me había enseñado sus guiones, qué bien que le dio un gusto increíble. Pero le digo ¿y ustedes saben que les llevo en algún lugar eso? No, simplemente nos gusta. Entonces, a partir de ese cariño empezaron a hacer las cosas inclusive, cosas que yo me he copiado muy bien hechas, bien detallistas y se aplaude ese tipo de cosas. Con símbolo de especialidad con equipos comprometidos ellos han podido sacar adelante muy bien a nivel de informaciones su unidad. Luego, especificar, continuar la correcta presentación de las ceremonias de sus unidades y pasar a la vida del escenario del personal y del esquivo misiléctrico. Mayor, disculpe, tengo ceremonia de entrega de, no sé, si no es un plato recordatorio, prestar sus bandejas. Yo solamente tengo cinco bandejas que son para atender a nuestro otro humano. Y si hay más de 70 o menos, ¿de dónde creen que me voy a prestar más? Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada unidad? No se viene de mis maneras. Tenga sus herramientas, tenga con qué hacer y en sus ceremonias. Tenga sus, sus fondas, sus roceteros, tenga una mano para su fotográfica, una computadora para poder desarrollarse. Tenga sus herramientas, tenga su norma ideal, lea las ciencias, repases, sean ímpelos. Cuando tenga un acero y vigile su escenario, sus limitaciones, tenga muchísimo cuidado con eso. ¿Verdad? Tengo acá que esto para tomar un espacio de mes que mi jefe de línea es aire. Que no voy a hacer que la tropa se me desmaye. Tengo una ceremonia donde hay muchísima gente como mi amuraz. Va a haber operaciones aires como mi amuraz por niño. Y así sucesivamente van a hacer muchísimas cosas de la que ustedes van a tener que tomar sus decisiones o un conjunto de cosas que les va a ayudar a los mereces. El maestro en ceremonia es otro gran problema que se tiene. Esa respuesta que hay que interno. Acá muchos ya han hecho con su tacto. sale en el poder acá trabajos acá lejos, etc, etc. ¿Qué difícil es? Que para explicar un equipo es muy difícil. Pero la responsabilidad es que se ha tratado unidad. Y en casos muy específicos de acuerdo a la trascendencia lo concurrirá el equipo. Básicamente la figura institucional y la negociación más de general. Vamos a poner dos ejemplos. Entrega de la nueva historia de los tres equipos presentación de infraestructura que se ha hecho. le digo que el equipo sábado es una responsabilidad institucionalmente de la inauguración. Pero no todo ese aniversario de la comunidad campeonatos deportivos y creados. Nosotros también tenemos muchísimo trabajo importante que hacer. Ustedes tienen un oficial que es famoso que es el que también son capitanos que yo lo que tenía. ¿Qué puede ser? Ustedes tienen que ejecutar y hacerlo bien. Por favor.